Y vos, quiero mostrarles estas cosas ricas, mira que maravilla el festín que tenemos. ¿Quién nos está coqueteando? Miren, por favor, a ver, si les voy a mostrar, déjame ver, ah no, estoy más acá. Pollitos, pescados, todas estas cosas ricas de Rocoto Delivery, número uno en comida peruana, que además están de aniversario y los amigos de Rocoto están cumpliendo ocho años. Los amigos de Rocoto son como los amigos de Roque. Los amigos de Rocoto. Ah, de Rocoto. Hashtag Rocoto ocho años, arroba Rocoto Delivery. Gracias porque nos mandaron ají de gallina. El ají de gallina es mi preferido. Lomo saltado. Está de pelos. ¿De pelos? Igual que tú. Sí, no te mueras. Oye, hasta nos mandaron hasta su pirolineo, oculto. Se pasaron, gracias a los amigos de Rocoto. ¡Feliz aniversario! Necesitábamos un festín así y qué mejor que disfrutar de la comida e hidratarse con la más rica. Sí, por favor.